Música Excelente fin de semana, bienvenidos al resumen semanal de Zona Franca, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento las breves de la semana Terror y desapariciones forzadas, últimos tres años de la policía en Juventino Rosas Los tres últimos años con el exalcalde perredista Serafín Prieto Álvarez se intensificaron las desapariciones forzadas de jóvenes a manos de policías municipales en Juventino Rosas Las familias de desaparecidos en los colectivos de búsqueda han documentado al menos 10 casos de los cuales 5 fueron encontrados sin vida en fosas clandestinas y sospechan de muchos casos más que no se han hecho públicos por miedo En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral A partir del 3 de noviembre el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho generando paz y estabilidad social Poder Judicial del Estado de Guanajuato Diversificación salvó empresas proveedoras industriales, ahora enfrentan escasez Empresas proveedoras en Guanajuato lograron mantenerse a flote al diversificar sus productos situación que ahora les representa más ganancia Un ejemplo de esto es que de las 230 empresas que son parte de la Asociación de Empresas Industriales Apimex, solo una cerró y el 74% de ellas dejaron de fabricar su producto inicial e hicieron otros Guanajuato supera los 3 mil millones de dólares en remesas de enero a septiembre de este 2021 Los envíos de remesas al Estado provenientes de Estados Unidos nuevamente registraron un repunte histórico pues de acuerdo al último corte trimestral del Banco de México se recibieron 1.141.131.000 dólares de julio a septiembre cantidad que aporta el 8% a nivel nacional de enero a septiembre del presente año Guanajuato superó los 3 mil millones de dólares El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato Conoce su ubicación en www.poderjudicial-medio-gto.gov.me Poder Judicial del Estado de Guanajuato Guanajuato es primero en hechos violentos este 2021 El registro de atrocidades que realiza la organización Causa en Común revela que Guanajuato concentró más noticias de atrocidades que el resto de los estados con al menos 327, seguido por Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla y Veracruz Se agudiza desaparición de mujeres y autoridad es omisa, señala Colectivo El aumento de mujeres desaparecidas, la falta de una página web del protocolo ALBA a más de un año de su puesta en operación y que se registre a las víctimas con sexo indeterminado para evitar cifras reales del número de mujeres y menores desaparecidos son algunas de las preocupaciones que urge abordar en el Congreso local consideró la representante de Hasta Encontrarte, Viviana Mendoza Negrete Esto expuso luego de que se dio a conocer que los 16 colectivos de familias de personas desaparecidas serán atendidas hasta el próximo año En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación garantizando los principios de equidad y el debido proceso Poder Judicial del Estado de Guanajuato Regreso total a clases presenciales podría ser en enero Derivado de una prueba de pilotaje y si no hay un repunte de contagios de COVID-19 el regreso a clases presenciales al 100% podría llevarse a cabo en enero del 2022 informó el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo Además, anunció que la próxima semana el semáforo epidemiológico de Guanajuato cambiará a color verde Tras señalar que hay personas reportadas como desaparecidas cuyos cuerpos fueron entregados a sus familiares después de haber sido localizados desde hace dos años, un año o siete meses las buscadoras quieren constatar que no hay sobrecupo en los servicios médicos forenses de Guanajuato tal y como lo aseguró el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato A partir del 3 de noviembre los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores promoviendo el acceso a la información Poder Judicial del Estado de Guanajuato Globo del Fij choca y tumba tinaco de vivienda En el segundo día del Festival Internacional del Globo una aeronave salió de su ruta y chocó contra el tinaco de una casa en la colonia Los Castillos En el video de 17 segundos que empezó a circular por redes sociales se observa como la aeronave pierde altura y se impacta contra la casa y posteriormente contra el depósito de agua A través de un comunicado en su cuenta de Twitter los organizadores del festival se deslindaron del accidente y atribuyeron el hecho a las condiciones climáticas Estas y otras noticias las tienen también en www.zonafranca.mx Síganos igualmente en redes sociales Y el próximo lunes mis compañeras Vania Jaramillo y Carmen Martínez les tienen más información en las breves de la zona ¡Gracias!